Con valentía acudieron a vacunarse contra el coronavirus alrededor de 30 niños migrantes con edades de 5 a 11 años mismos que viven por varios meses en el albergue Juventud 2000. Nosotros como unidades preventivas de salud pues acudimos ahorita aquí al centro de salud de la calle 8 aquí en la zona centro de la ciudad de Tijuana para vacunar a los niños que son de 5 años en lo adelante de lo cual pues estamos aquí, la intención es que se pongan las medidas preventivas de salud en el albergue ya que recuerda que es mucha comunidad y está en forma rotativa en diferentes comunidades tenemos gente de Haití, gente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Michoacán, Guerrero entonces tenemos que estar al pendiente de precisamente de esta problemática que desafortunadamente desde 2020 pues ya inició pero parece que ya es un poquito más tranquilo. El centro de salud de la calle 8 les dio una atención especial a los niños migrantes pero también a los adultos para vacunarlos contra el COVID-19 porque muchos de ellos no tienen una identificación oficial por estar en contexto de movilidad y requieren de una segunda dosis por lo menos los niños porque reciben la vacuna de la farmacéutica Pfizer con refuerzo a los 21 días. Llegaron caminando desde el albergue Juventud 2000 en la zona norte al centro de salud de la calle 8. La diferencia es que estos niños migrantes son un poco más fuertes pues la larga travesía que han pasado para llegar a Tijuana les ha dado experiencias incluso algunos niños llegaron sin sus padres para vacunarse acompañados por ayudantes del albergue. ¿Una hora o dos? ¿Se vinieron caminando? ¿Y ahora que las vacunas se te sienten más tranquila por su salud? Sí. Oiga, eso es un salido que uno se quita y que ellas también ya tienen la vacuna. Los niños no tienen una forma de identificarse, por ello se realizó una prueba piloto en el centro de salud de la calle 8. Fueron registrados con una cur provisional para otorgarles una segunda dosis de la vacuna Pfizer. Sí, pero se les pone extranjero porque sabemos que los extranjeros no tienen una cur. El mismo sistema que tenemos nosotros, Rebacum, tenemos una provisional y que en las especificaciones de dónde es, pues en la fecha de nacimiento, que es mujer o hombre y que es extranjero. Las carencias que enfrenta la población migrante no es un impedimento para acudir por una vacuna. Autoridades estatales señalan que llegarán a todos los niños entre los 5 y 11 años de edad. Y son las carencias que enfrentan diariamente estos niños a su corta edad. Con imagen de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez. cut creativos. Fóng. Carlin. Gracias.